Hola, muy buenos días a todos. Alcalde, consejales, Jesús, grupos políticos, medios de comunicación, representantes de Peña y aficionados. Hoy inauguramos estas instalaciones con el nombre de Jesús Pueblo. A todos los que sabemos de él, de su labor, nos puede parecer poco, nos pueden parecer pequeñas, pero si nos olvidamos del tamaño y le damos valor a su significado, por ella pasarán todas las semanas cientos de niños o sus receptivas familias. Nuevas generaciones que tienen que saber que Jesús Pueblo presidió este club durante 27 años, que lo llevó desde el fútbol, de barro, de tierra, de la regional, del preferente, lo llevó al fútbol profesional, y que ha contribuido a hacer de los clubes portugueses un histórico de fútbol conocido y reconocido en toda la población española. El nombre de Jesús Pueblo quedará unido a Butarque para siempre. A partir de ahora, los niños dirán, ¿dónde entrenamos, dónde jugamos, en Butarque, en el Jesús Pueblo? Gracias Jesús, gracias a tu mujer, Lúcia, por tantos años de trabajo y de dedicación. Muchas gracias. Buenos días. Hoy el Club Deportivo Leganés y el Ayuntamiento de Leganés hacen un merecidísimo reconocimiento a don Jesús Pueblo, presidente del Club Deportivo Leganés desde 1978 a 2005. Sin duda, es uno de los presidentes más longevos del fútbol europeo y seguro que el más longevo del fútbol español. Jesús Pueblo recibió la medalla de plata de la ciudad y para mí es un orgullo contar en nuestra ciudad con vecinos tan ilustres como él. Con Jesús Pueblo, el Lega llegó al fútbol profesional y lo que hoy tenemos, este equipo en primera división, se debe en gran parte a él. Él fue el responsable de lograr ese impulso del equipo en esta ciudad. Logró acercar al equipo a su afición y gracias a ese binomio del que hoy disfrutamos, se han conseguido los mejores resultados. Jesús Pueblo consiguió hacer que este equipo fuese una referencia en la Comunidad de Madrid. Y gracias a él, el equipo consiguió atraer a grandísimos jugadores en la segunda división en la que él militaba y a entrenadores de prestigio como Luis Ángel Duque. Por eso este reconocimiento es más que imprescindible. Jesús no solo es una entrañable persona, es una magnífica persona y desde luego, si alguien se lo merece, es él. Hoy Leganés quiere homenajear a Jesús Pueblo y no se nos ha ocurrido nada mejor que poniéndole su nombre a una instalación deportiva de primer nivel como esta que hoy inauguramos. Y en este momento tiene la palabra Jesús Pueblo. Gracias. 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 En el año veintiocho, el pasado siglo veinte, once leones valientes nacieron alegres. Tu historia como un balón corre libre por la banda, ilumina las mañanas que saben a lluvia y gol. Lega, Lega, siempre seremos el Lega. Nuestro amor te vuela lejos, son los vientos de sagra ciudad. Lega, Lega, siempre seremos el Lega, es mi grande azul y lajo que salte al estadio por este cantar. Lega, Lega, siempre seremos el Lega, siempre seremos el Lega, siempre seremos el Lega. Por Jesús Príncipe, en primer lugar por don Jesús Polo y también por el Lega. ¡Aúpa el Lega! Bueno, lo único que puedo decir de la pareja es que no solamente ha continuado el trabajo que empezamos otros, sino que lo han superado en concreto y que yo estoy orgulloso del trabajo de ellos porque son trabajadores, son humildes y yo creo que para que un deportivo Lega se nos va a encontrar un presidente y una presidenta de esta forma de ser, pues no se encuentra muchas veces. porque la vanidad alguna vez nos llega y nos lleva a donde no podemos estar. Entonces yo lo que les pido es que sigan con los pies en el suelo igual que hasta ahora los tienen y que Lega sigan muchos años en primera, en segunda y donde estén. Pero bueno, si no pudieran estar en primera, que estén en segunda o en tercera o en referal. Pero que no deban nada a nadie y que ellos, su nombre, pueda seguir siendo pues lo que son. Porque ellos tienen un asesor fiscal a la misma que fue a Lorenze y le pusieron de ejemplo que por qué Lega tenía menos. Y claro, la diga de Juno Profernal o Hacienda le dijo, porque Lega no debe nada a nadie. Y eso quiere decir que es muy importante. Entonces yo pido un aplauso para ellos porque lo están haciendo muy bien. Gracias.